De las increíbles ideas de Leonardo da Vinci, tratando de crear una máquina que no necesitara de tracción animal, los pioneros fueron los trenes a vapor para trasladar mercaderías. Pero después de varios intentos incipientes, fue el ingeniero Carl Benz, con este grupo de trabajadores, quien creó el primer auto de combustión interna, perfectamente funcional. Veanlo aquí, es prácticamente un triciclo cuyos componentes fueron el inicio de este otro, perfeccionando posteriormente lo que oficialmente fue el primer vehículo de cuatro ruedas. La idea les llegó a otros ingenieros franceses, quienes instalaron un taller de construcción. Se cree que Rubén Darío, en el año 1900, mientras visitaba por segunda vez Francia, experimentó un paseo en las calles de París, con este curioso carro. Mientras en Europa sucedía esto, en Estados Unidos, en 1903, el talentoso ingeniero Henry Ford perfeccionó el automóvil, creando la Ford Motor Company, un auto con mayores prestaciones y piezas producidas en serie. Todos sabemos que bajo su dirección, nació la primera línea de producción industrial, permitiendo que esta fantástica máquina fuera más accesible, creando mayor demanda, iniciando así el desarrollo ininterrumpido del automóvil, como lo conocemos hasta hoy.